la economía cada vez está peor y es lo que siempre dice la gente toda la vida porque si bien la inflación es un fenómeno natural donde hace que todo vaya subiendo de precio pues no está de más ahorrar y en algunos casos ahorrar puede ser un tema muy importante en el caso de la familia y para esto hay muchos muebles que podemos restaurar pues bien en este vídeo vamos a ver muchos casos e ideas para que tú puedas restaurar muebles y ahorrar algo de dinero y si no te gusta más que la creatividad pues también puedes aprender de este vídeo alguno que otro truco planos constructivos hola qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno el día de hoy es un tema muy interesante porque parte de la arquitectura es los muebles que implican pues obviamente el entorno donde estás y es importante a veces cuidar la economía o en algunos casos ya tenemos lugares donde tenemos que construir entonces es importante restaurar muchos de estos muebles y aquí marcamos varias áreas uno es la pintura otro es el diseño tapicería iluminación y bueno pues obviamente la reutilización de algunos de materiales y que los pueda reciclar y vemos aquí este ejemplo por ejemplo no necesariamente tiene que ser una silla puede ser un closet y vean el cambio que tiene de este closet de madera a este pues ya está blanco ya le da mucho más claridad al espacio y tiene este principio de anomalía que hace que pues obviamente la vista ve hacia acá y para equilibrarlo pues le pusieron este otro gatito aquí todo flaco y lo vemos en varias cosas no como por ejemplo la simple pintura tenemos un mueble aquí de en tono natural y lo pintan bueno si lo pintas de blanco pues ve cómo van cambiando vemos aquí por ejemplo colores chocolate y luego vean cómo se cambia bueno más bien tenemos colores café los cambian a chocolate y todos los ponen tratando de quedar igual esto está muy bojo y ya lo vamos a ver eso pero vean cómo va cambiando veas tienes este este candil dorado que la verdad a mucha gente no le gusta el dorado lo pintas de blanco le pones alguna que otro detallito y vean cómo cambia este de aquí abajo lo mismo este de aquí pues era dorado lo cambiaron a blanco y tampoco se ve mal o este dorado pues cambiando a negro y con algún otro tipo de bombillos pues cumple porque hagan de cuenta que también chequen lo que es el croma tenemos colores cafés y en cambio aquí ya hace más juego porque ya tenemos más chocolates y mientras que aquí esto está muy amarillo o sea si entra dentro del mismo croma pero luce más con este color para el entorno que está acá vemos por ejemplo no necesariamente tiene que se puede pintar un una parte no todo de blanco y vean cómo va cambiando y ahora hay una forma de hacerlos que se vean viejones entonces donde está esto pues le puedes pintar para que se vea desgastada la pintura muy vintage otro fue este sillón que vean cómo ya estaba de la abuelita y pues se pintó con este material bueno con este este tipo de pintura fab y pues vean el cambio que del sillón se ve como nuevo en cambio aquí ya se veía todo viejo en esta parte de aquí y vean la mitad como se ve otro tema es por ejemplo puedes ir jugando no necesariamente tienes que hacer todo pintado igual puedes hacer geometrías diferentes patrones y eso hace que luzca mucho esto lo pueden hasta lijar y hace que luzca mucho un mueble en cuanto al diseño pues ahí es la incorporación de diseños a los muebles así que por ejemplo estos detalles que parecen una especie como de códice o esto acá que también está muy bojo acá este tipo de cosas y se vienen muy fuertes los colores pasteles es lo que lo que se viene en tendencia para desbancar pues todo el tema industrial vean estos diseños de flores será algo normal le metieron flores y pues luce bastante bien este ya es una degradación del color azul pero aún luce y todos estos detallitos pues si era un mueble arrumbado pues ya con la pintura pues cambia bastante hasta en estos detalles cuando lo abres no a lo mejor se ve medio extraño pero cuando lo abres pues ya cambia vean es lo que les digo los colores básicos están regresando en tendencia y estos detalles también el chiste es saberlo combinar ya les aplatiqué de ese vídeo de cómo combinar los estilos hay algunos estilos que van hay otros que no tanto este está muy bojo vean todo el colorido que le metieron y era esto blanco y vean ya con un poquito de color estos diseños estos grabados también lucen muy bien en este tipo de guardarropas vean acá el ejercicio de ponerle un estilo combi de volkswagen más aparte pues hace mucho juego con los elementos de tráfico que tienen ahí en los muros otro diseño es este aunque a mí en lo personal me gusta mucho mucho más este no necesariamente tiene que estar así tan lucido y por ejemplo aquí lo puedes este si lijar barnizar y posteriormente le pones el tratamiento de pintura con el diseño geométrico todos estos diseños de los pajaritos están algo eso sí es algo retro tienen un tema retro y otro tema pues también es la tapicería esto que está ya viejón pues lo cambian por este de rayas este vean está todo roto lo revitalizaron después de que le pusieron la tapicería inclusive vean este sillón viejo con un patrón pues ya algo pasado de moda y vean este ya ya como cambia vean el sillón viejo de acá muchas veces es sólo cuestión de tapicería desgraciadamente los tapiceros son medio borrachos ahí en sus en sus changarros pero yo no estoy diciendo que todos no hay unos muy muy buenos y vean el cambio que da de un sillón viejo pues como le van cambiando la vista también puedes hacer ciertos ajustes a la a la carpintería tenemos sillas y por ejemplo estas sillas pues agarraste las cortaste y veas prácticamente esas tres estas mismas sillas las usaste para hacer una banca ya no nada más tres sillas aquí en este caso pues un mueble viejo se ajustó se recortó se acomodó y es una especie de sillón y al mismo tiempo tiene una cajón tiene varios cajones esta puerta vieja pues vean cómo la convierten en una cabecera le metieron algunos detalles de las cornizas vean estas puertas si está muy 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 vintage este de aquí muy bojo pero vean hasta las ventanas y los convierten en portarretratos este tipo de puertas que pueden acabar hasta el uso degradado todo lo que está viejo pues le da una nueva vista se ve muy muy bien este tipo de detalles y luego por ejemplo también se viene mucho esto ya tapar por ejemplo todos estos plásticos para hacer la basura las lavadoras taparlas ya también con este con madera como si fueran muebles estas tinas de acero e incorporarles elementos de madera y va mucho con lo que les digo de que también como arquitectos debemos de saber utilizar otros materiales no nada más tabiques y cemento pues que porque hay que es importante que luzca el entorno no y también los puede usar como iluminación vean estos troncos viejos los puede recuperar y usarlos como lámparas darles un cable y puedes ir haciendo diferentes elementos de naturaleza muerta lámparas con troncos viejos estas velas si esto ya es más industrial pero vean cómo luce se ve muy bonito inclusive botellas una vez yo le dije a un cliente le decía tú puedes inclusive hasta utilizar lámparas de ollas de peltre y vean como por ejemplo estos frascos es una rueda de carreta esta si la hicieron esta de aquí de este lado pero esta pues se ve que recuperó una rueda de carreta y vean hicieron todo el conjunto del candil aquí me brinqué vean como también por ejemplo elementos de tubería industrial hasta esta de polipasto así bien mario bros pues los puedes reutilizar y con boquillas o diferentes elementos las mismas botellas pues vas armando unas lámparas estos tablones y con botellas viejas nuevamente puedes usar aquí puedes usar una ya hay foco led vintage que se ve bastante bien con iluminación y vean ya el elemento de la rueda pues puedes ir haciendo estos juegos de espirales acá otros conjuntos de con lámparas hasta la patineta si tú tienes un un hijo muy vean esto es lo que les digo de las ollas tú puedes agarrar y literal con galvanizado esto está muy de moda sobre todo en lugares muy vintage muy oldies viejitos así con una onda retro a mí me ha tocado ver y eso si se me hace hasta un desperdicio pero no se ve nada mal hasta migitorios de trompetas y aunque se ven muy bien pues si considero que un instrumento musical como ese estilo pues no pero igual y si no funciona pues porque no verdad hacer una lámpara que se ve bastante bien vean los platillos o relojes vean con tazas sólo compras el mecanismo o puedes cortar las tazas aquí con una pulidora y ahí colocas tus lámparas led o elementos de carpintería obviamente este pues está sobre todo para las cuevas de los hombres que quieren llevar a sus amigos para tomar pues todos estos elementos lucen bastante bien este tambor pues convertido en un reloj una vieja máquina de coser y bueno no se diga de estos de estas botellas pero también lo puedes hacer con botellas con con llaves viejas por ejemplo el portallaves o hay otros muebles de blog y ya nada más tienes que usar madera tratada también se ve bastante bonito o con placas viejas puedes armar tu reloj tus cajoneras y esto más estilo industrial vean como por ejemplo el uso de algunas pinturas y las modificaciones a la carpintería pues pueden hacer que una cama vieja pues se vea como un sillón ya más moderno vintage y lo mismo pasa aquí para estos elementos de bancas estos viniles viejos no sé si rayados pero no se ve tan viejo pero pues inclusive puedes apilar varios y hacer diferentes elementos no todos estos detalles se pueden utilizar y es parte del reciclaje también puedes reciclar instrumentos platillos y hace que se luzca muy muy bien camionetas viejas que a lo mejor ya no sirven pues los puedes convertir en una cama en una mesa de billar vean esta camioneta pues recién pintadita pues se convierte en unos sillones o hasta estas puertas vean como como está este está muy bojo también que le digo es algo que se va a hacer tendencia en este está muy muy de moda ahora y diferentes elementos vean hasta las llantas se pueden convertir en bocinas unos tubos estos si están nuevos no están reciclando pero los puedes usar y esto es lo que les digo vean hasta los refrigeradores las lavadoras pues prácticamente tú tienes tu lavadora haces un armazón alrededor de metal y pues le atornillas todo este armatoste te queda muy muy bien y bueno por mi parte es todo constructores vean todas las cantidades de cosas que pueden hacer y reciclar con los muebles dándoles un ambiente más vintage o el carácter que tú quieras todo es parte del diseño yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno pues estamos pendientes hasta luego y de esta vez y